Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli, defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo Depol, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros, Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.